¡Hola a todos! Estoy de nuevo con vosotros para hablaros de otro punto maestro de aricoterapia. Os voy a hablar sobre el punto Shenmen. El punto Shenmen es un punto maestro muy especial. Yo diría que es el super punto maestro y ahora veréis por qué. Vamos a hablar sobre las utilidades del punto Shenmen, cómo se trata este punto Shenmen y para qué va a servir. Vamos a empezar. Punto Shenmen, punto puerta del Shen. Men significa puerta y Shen es Shen. ¿Y por qué no traduzco Shen? No traduzco Shen porque es un término chino que no se corresponde con ninguna palabra en español. Es como hablar del Chi. ¿Qué es Chi? Chi es energía, es energía vital. En definitiva, ¿por qué no decimos una traducción exacta? Porque no la hay. Hay que comprender el concepto de Chi. Hay que comprender pues el concepto de Shen. ¿Shen qué es? Es mente, es espíritu. Pues sí, pero va más allá de que es mente o espíritu. El Shen es el conjunto de todas nuestras funciones psíquicas, tanto en cuanto a la parte mental, de pensamiento, raciocinio, también intuición. Es también la parte emocional. Nuestras emociones también conforman el Shen. Por lo tanto, es el conjunto de actividades psíquicas en cuanto a la capacidad de pensar, imaginar, intuir, razonar, sentir, percibir. Todo esto es el Shen. El conjunto, el Shen se manifiesta en nuestro cuerpo. ¿De qué manera? Pues un buen Shen se manifiesta en el color de nuestra tez, en la mirada, en nuestra postura. Un buen Shen es sinónimo de una buena vitalidad o una buena salud. El Shen lo alberga al corazón y hablo corazón en el sentido corazón chino, bajo el punto de vista de la fisiología china. Pues el corazón es quien alberga el Shen. Sabéis que todas las emociones están asociadas a diferentes órganos, hablando bajo el punto de vista de la fisiología china. Bien, finalmente, todas las emociones, si se alteran o se exageran, acaban afectando al Shen. Digamos que el Shen es la emoción por excelencia y la que al final abarca o engloba al resto de las emociones. Vale, bueno, pues esto es el Shen. Como veréis, es muy difícil de definir una palabra y no tiene un sinónimo exacto en español. Hay que comprender el sentido de Shen. Muy bien, entonces decimos pues que el punto Shen-men es un punto que tranquiliza la mente. ¿En qué sentido? Pues porque equilibra todo el conjunto de actividad psíquico y mental, es decir, tanto a nivel intelectual como a nivel emocional. Conecta con el espíritu y la armoniza. Conecta cuerpo y mente y armoniza. No hay una separación entre nuestro estado anímico y físico, es un todo conjunto. Y el punto Shen-men es un punto que armoniza la parte emocional con la parte somática. También el punto Shen-men sirve para reducir la presión arterial cuando está elevada. ¿Y estos tres puntos a qué nos recuerda? Pues nos recuerda al punto Shen-men del meridiano corazón. El punto C7, corazón 7, también llamado punto Shen-men, comparte estas mismas características. Tiene otras más también, pero estas tres las comparte. ¿Dónde se encuentra el punto corazón? Se encuentra en la muñeca. Aquí, en el pliegue de la muñeca. En el hueco al lado radial del tendón cubital. Bajo el hueso pisiforme. Aquí. ¿De acuerdo? Bien, pues este punto Shen-men del meridiano corazón comparte estas características con el punto Shen-men de la oreja. El punto Shen-men C7 del meridiano corazón es un punto tierra, es un punto hijo. Por eso baja el fuego de corazón y actúa con la hipertensión, hidratacicardia y otras dolencias de exceso de corazón. Además, este punto C7 elimina el tan. Por lo tanto, elimina el tan que obstruye al corazón y funciona muy bien para tratar el insomnio, el nerviosismo y la ansiedad. Son los motivos por los cuales el C7 Shen-men comparte estas cualidades, estas características con el punto Shen-men de la oreja. Pero además de ello, el punto Shen-men auricular regula la excitabilidad de la corteza cerebral. ¿Qué es esto? Por la corteza cerebral sabéis que es donde tiene lugar el pensamiento, la imaginación, el juicio, la capacidad de decidir y también la percepción. ¿Y qué entendemos por percepción? El percepción es la interpretación que hace nuestra mente de las sensaciones que recibe. Sensaciones que vienen directamente de nuestros ocultos de sentidos. Vista, olfato, tacto, gusto, vista, tacto, olfato, gusto, a oído. Son los dos sentidos. Todo esto, las sensaciones llegan a nuestro cerebro y se transforman en percepciones. Por esto decía en el vídeo anterior cuando hablaba del punto Shen-men y su interés para tratar la atritis reumatoide que decía que es un punto que ajusta la percepción a la sensación real. Porque a veces el daño, la nocicepción, la sensación de dolor, la sensibilidad al dolor tiene un valor y la percepción es mucho mayor. Hay un desajuste y sentimos más de lo que es. Entonces ajusta y regula la sensibilidad excesiva. Muy interesante para dolencias crónicas. Y además, al igual que el punto maestro anterior que vimos, que fue el punto cero, es un punto que presenta sinergia con el resto de los puntos del protocolo que hayamos diseñado. Es un punto sinérgico que potencia el efecto. Es un punto, por tanto, también muy interesante. Por este punto, por este aspecto, mejor dicho. Bien, ¿dónde se encuentra? Pues se encuentra aquí, en el tercio inferior, cuadrante exterior de la fosa triangular. Si queréis recordar o repasar cómo encontrar con facilidad el punto Shen-men, en la fosa triangular, pues os invito a que volváis a ver el vídeo 16 de este canal, donde explicamos con claridad dónde encontrar y cómo localizar los puntos principales de la fosa triangular. Y, por lo tanto, ahí explicamos la localización del maravilloso punto Shen-men. ¿Cuándo se estimula? ¿En qué orden estimularemos este punto dentro de un protocolo? Pues, como punto maestro que es, se tendrá que estimular al final del protocolo. Primero, los puntos correspondientes a puntos anatómicos o de órganos o funcionales. Y, finalmente, se estimulan los puntos maestros. Salvo que ocurra una situación. Excepción. En ocasiones, nos ocurre que viene una persona a nuestra consulta, nos dice lo que tiene, lo escuchamos, hacemos un protocolo o lo pensamos un protocolo, y ahora vamos a ver en su oreja, de esta persona, la sensibilidad o reactividad de los puntos del protocolo que hemos diseñado. Y, en ocasiones, ocurre que la mayoría de los puntos que hemos elegido para este protocolo y para esta persona no son reactivos. Si solamente uno no es reactivo, pues, lo cambiamos por otro punto equivalente, porque puede ser que el protocolo lo hacemos nosotros mentalmente, pero luego es la oreja, es la oreja, y, a lo mejor, pues, pensamos para un punto de antiinflamación, ponemos el omega 2, pero a esta persona le va mejor el punto endocrino y el punto postaglandina. Bueno, se cambia. Pero, ¿y si la mayoría de los puntos del protocolo no son reactivos? Eso no quiere decir que estén mal diseñados, sino que, a lo mejor, hay un problema de comunicación en esa oreja. Es decir, que nosotros aplicamos un estímulo y no hay respuesta de la oreja, bien sea un estímulo de presión o sea un estímulo eléctrico y estamos utilizando el electroestimulador. En este caso, hay que activar la comunicación con la oreja, para así decirlo, de la forma coloquial, y el que abre esta comunicación es el punto maestro Sherman, también sirve el punto cero. Si entonces estimulamos el punto Sherman o el punto cero, abriremos el canal de comunicación y entonces veremos cómo estos puntos que no eran sensibles a la estimulación que hacíamos, no eran reactivos, empezarán a ser reactivos. En estos casos, se invierte el orden de estimulación, primero punto Sherman y punto cero, y después el resto de los puntos. Bien, otro interés es que es sinergio con el conjunto de puntos de los protocolos. Muy interesante que regula la excitabilidad de la conectividad cerebral, es decir, regula la percepción y la ajusta al estímulo real que ha excitado en nuestros órganos los sentidos. Y, por supuesto también interesantísimo, que armoniza nuestro estado de ánimo. Y es un punto en el que es muy importante para tratar todos los trastornos somáticos de origen emocional o problemas emocionales debidos a trastornos somáticos. Para esto es fundamental este punto. ¿Cómo lo hemos de tratar? Si aplicamos agujas, pues con 20 minutos suele ser suficiente. Puede prolongarse hasta incluso una hora. Si vienen personas con problemas de dolencias crónicas muy incómodas o incluso para problemas de deshabituación. No pasaría nada. De media, 20 minutos. Pues se puede alargar hasta una hora. Con estimación eléctrica. Frecuencia baja, 10 Hz. Intensidad de 20 a 40 mA como es habitual. Tiempo de aplicación. Pues entre 10 y 15 segundos. Es suficiente. Pero, al igual que en caso de las agujas, se puede prolongar aquí también. Y por los mismos motivos. Porque estemos tratando a una persona que tenga una adicción bien a una sustancia. Pues queramos quitarle el hábito al tabaco. Sea alcohólica. O otro tipo de sustancias. O sea un hábito, por ejemplo, al juego. Vamos a tratar la ludopatía. Bueno, son todo tipo de adicciones. Para este caso, el tiempo de estimulación eléctrica debe prolongarse hasta incluso dos minutos. O si es un problema crónico, de mucho tiempo y muy incomodante. Pues también lo subiremos hasta dos minutos. Al igual que dijimos con el punto cero, el punto shermen es un punto muy interesante para ajustar y calibrar el electro detector a cada persona. Como dijimos, este aparato, tan útil para identificar los puntos reactivos, ha de ser ajustado a cada persona. Entonces, el punto maestro cero y el punto maestro shermen son dos puntos interesantes para ajustar y calibrar el aparato. ¿Y para qué es útil el punto shermen? El punto shermen es útil para muchos protocolos, puesto que es un punto maestro. O mejor dicho, es un punto maestro porque es útil para muchos protocolos. Quisiera destacar estas aplicaciones del punto shermen. La primera, el dolor. El punto shermen es muy interesante para tratar el dolor por dos motivos. Uno, porque tiene capacidad analgésica per se. Es un punto analgésico. Y dos, porque ajusta la percepción a la sensación. Y por lo tanto, es muy interesante para tratar a estas personas que están maximizando o exagerando la percepción del dolor. Además, el punto shermen también es interesante para tratar la presión arterial alta. Las personas que acuden a nosotros con hipertensión tenemos que ver en primer lugar si esta hipertensión se debe a problemas emocionales como irritabilidad, excitación, nerviosismo que provoca esta hipertensión. ¿O es una hipertensión secundaria a algunas alteraciones orgánicas o fisiológicas? Bien, en el primero de los casos tenemos que hacer protocolos dirigidos a regular estas alteraciones emocionales que le están provocando la hipertensión. En si es el segundo de los casos, si es una hipertensión secundaria o una alteración orgánica funcional, tenemos que remitir a esta persona al médico que le haga entonces un buen diagnóstico y un tratamiento adecuado para su hipertensión. Y nosotros, a la par que el médico, podemos coadyuvar con su tratamiento, el del médico, para mejorar o facilitar los resultados de tratamiento que le asigne el médico. ¿De acuerdo? Bien, tenemos que tener muy claro nosotros, alicoterapeutas, cuando tenemos que enviar una persona al médico. Esto es muy importante. Para la obesidad, el punto SEM es un punto básico para cualquier protocolo que tenga como objetivo el adelgazar. ¿Por qué? Porque si esta obesidad se debe a que esta persona está comiendo en exceso o está comiendo en exceso algunos productos en particular, debido a una alteración en su estado anímico, porque está deprimida o tiene ansiedad, y eso le lleva a comer como válvula de escape de su problema anímico. Entonces, si no solucionamos este problema anímico, esta persona nunca va a adelgazar, porque será incapaz, no podrá seguir las dietas y las recomendaciones dietéticas que se le indiquen. Si la obesidad se debe a otros problemas y se le ajusta a una dieta para recuperar el peso correcto, las dietas todas son restrictivas. Te limitan unos tipos de alimentos y una forma de cocinar. Todas las restricciones producen más o menos rechazo y pueden provocar incluso estado de ansiedad o incomodidad. Por lo tanto, el punto sermen en estos casos también es muy importante. Así pues, para todos los tratamientos para perder peso, el punto sermen es un punto importante. Para todos los cuadros de ansiedad, depresión, insomnio, el punto sermen es un punto a tener en cuenta en los protocolos que diseñemos para estos casos. ¿Por qué? Pues por lo que hemos visto, porque el punto sermen es un punto que equilibra, que armoniza el ser. Y el sen es el conjunto de, como hemos visto antes, de actividades mentales y emocionales que conforman nuestra esencia y nuestro ser. Por lo tanto, este punto sermen es un punto equilibrador y armonizador muy importante. Finalmente, también es un punto a tener en cuenta en los protocolos que diseñemos para la desintoxicación de drogas y deshabituación de cualquier tipo de dependencia. Como por ejemplo, la eudopatía u otras dependencias. ¿Por qué? Porque equilibra nuestro ser, nuestro sen. La auriculoterapia es una técnica muy interesante para tratar los trastornos debido a las dependencias. Porque con la auriculoterapia podemos trabajar a la par, la parte emocional y la parte física. Ambos son dos componentes importantes e integrantes de todas las dependencias. O sea, tipo, desde el tabaco, alcohol, otro tipo de drogas, el juego, cualquier cosa, cualquier tipo de dependencia. Con todo lo visto, pues es fácil deducir que el punto sermen es un punto maestro importantísimo. Es el gran punto maestro. Es el gran punto de auriculoterapia. Porque es un punto que va a trabajar sobre el sen. Y como veis, en gran parte de los protocolos es un punto a tener en cuenta. Se combina bien con el resto de los puntos. Y es un punto armonizador, equilibrador. Y que es muy interesante siempre tenerlo presente. No quiero decir con esto que siempre tengamos que trabajar el punto sermen. Pero es un punto a tener en cuenta porque en muchísimas ocasiones va a ser muy interesante. El siguiente punto maestro sobre el que vamos a hablar es el punto tálamo. El tálamo, el punto tálamo, es un punto muy interesante, muy útil para muchos protocolos y que da muy buenos resultados. Así pues, es un punto a tener en cuenta y sobre él vamos a hablar. Si bien, antes de hablar del punto tálamo, vamos a hacer un vídeo donde vamos a explicar cómo calibrar el electrodetector. Porque muchos de vosotros ya nos habéis pedido un vídeo donde expliquemos cómo podemos calibrar correctamente el electrodetector para ajustarlo a cada persona que venga a nuestra consulta. Pues ahora es el momento, ya que hemos hablado del punto cero y punto sermen, dos puntos útiles para la calibración. Ahora es el momento de explicaros cómo calibrar vuestro electrodetector. Así pues, os espero en el siguiente vídeo. Pero, si os ha gustado, por favor, dad a me gusta y compartid el vídeo para que más personas lo puedan disfrutar. Hasta el próximo vídeo, amigos.